El volcán Cotopaxi, la joya terrible de la cordillera centro-andina del Ecuador, acaba de despertar. Tiene una elevación de 5.897 metros sobre el nivel del mar y se ubica a 22 kilómetros de la Tacunga. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos decretó la alerta amarilla, que significa preparación, mas no evacuación, a las zonas de influencia por potenciales plares, que son flujos de escombros del volcán Cotopaxi. Esta disposición no solo fue determinada por la caída de ceniza, sino, además, por si hubiese un problema mayor, se tomen las acciones del caso. Las autoridades del Gutenberg-Schule se encuentran tomando precauciones ante una posible emergencia por el volcán Cotopaxi, recibiendo información de las fuentes oficiales, varias capacitaciones sobre rutas de escape, medidas de seguridad, gestión de accidentes y afectaciones de la ceniza volcánica. Por ese motivo, se realizan varios simulacros en caso de una potencial alerta naranja, con todos los estudiantes de la institución bien guiados por sus maestros. Paso a paso, se adiestra a la familia Gutenberg para que sepan exactamente qué hacer ante esta eventualidad. Con la veeduría de ciertos padres de familia, se realizaron algunos simulacros. Por ejemplo, un maestro, que está conectado directamente con la información oficial inmediata, llama a los docentes con un megáfono, para que se ubiquen a un costado del campo de juegos. Acto seguido, los estudiantes se enfilan frente a cada maestro, quien cuenta el número de educandos, y procede a guiarlos de manera ordenada a sus aulas. Una vez ahí, les entrega a cada uno sus mascarillas, gafas protectoras, y se les menciona que no deben quitarse los gorros que llevan puestos siempre que salen de la clase. Los entretiene hasta recibir las indicaciones pertinentes. Cabe recalcar que cada aula tiene alimento y agua para varias horas. Los ventanales son de vidrio templado recubierto con una lámina protectora que evita cualquier peligro ante posibles movimientos de tierra. Con estas acciones, el Gutenberg Schule está listo para este y otros eventos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!